Quedamos juntos y nos vamos a un par Porque ahora necesito estar con mucha gente Y cuando estamos solos no le quiero besar Será que nuestra vida ya no es diferente Hacemos todo igual que el resto de la gente Pero me cuesta tanto decirlo a la cara Aguanto un poco más o lo echamos a suerte Lo echamos a suerte Será que la rutina ha sido más, más fuerte Se ha ido la ilusión y las ganas de verte Pero me cuesta tanto decirlo a la cara Aguanto un poco más o lo echamos a suerte Será que nuestra vida ya no es diferente Hacemos todo igual que el resto de la gente Pero me cuesta tanto decirlo a la cara Aguanto un poco más o lo echamos a suerte La tamosa suerte Gracias por ver el video.